Esta historia se llama el de la voz melodiosa. Es una historia que está en los sutras y aparece muy a menudo en los textos del Lambrin. Esta historia dice que hace mucho tiempo atrás, en la India, un rey quiso construir una estupa enorme, muy, muy, muy grande. Presentó el proyecto a los trabajadores, a los albañiles. Uno de los albañiles que iba a trabajar en ello empezó a protestar y a criticar. ¿Para qué una estupa tan grande? ¿Qué necesidad es la tan grande? Todo el trabajo que eso va a costar, el tiempo. Era absurdo que criticara ese proyecto. Primero, porque era un objeto sagrado. Y en segundo lugar, pues le estaba dando trabajo entre más grande, más tiempo, pues más horas de trabajo que le venían bien al hombre. Pero el caso es que lo criticó. Aún así, participó en el proyecto, trabajó y al final, cuando vio esa estupa enorme, bellísima, tan imponente, se dio cuenta de que su crítica que había hecho al principio había sido un error. Y entonces, de alguna manera, para disculpar a sí mismo esa crítica, hizo un ofrecimiento a la estupa. Le ofreció unas campanitas de viento. Y de esa manera, ofrecía música al objeto sagrado de la estupa. La historia continúa diciendo que ese hombre muere, toma renacimiento como humano, pero renace con un cuerpo humano, pero muy grande y muy desagradable. Muy, muy feo. Tan feo que la gente que lo veía le generaba mucha aversión, repulsión. El caso es que no era, era muy feo y la gente no le gustaba verlo. Por lo tanto, él prefirió retirarse de la sociedad, llevar una vida de ermitaño en el bosque, perdido, con los animales y ya está. Pero una cualidad que tenía este hombre no era, era feo, 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 pero su voz era hermosísima. Dicen que cada vez que cantaba, su voz era tan, tan melodiosa que los animales del bosque se detenían. Dejaban de hacer lo que hacían y ponían las orejitas en punta, hipnotizados por la voz de este hombre. Escuchar su voz, como cantaba, era una voz exquisita. Esta historia, como ya os comenté, aparece en los textos del hambre, en la sección del karma. Y Geshe Lambsan nos lo explica. Esta historia nos habla de una de las características del karma, que el karma es definitivo. Todo lo que hacemos va a traer una consecuencia. Si hacemos acciones buenas, va a traer felicidad. Pero si hacemos acciones negativas, va a traer sufrimiento. Consecuencias desagradables. Entonces, este hombre, al criticar el proyecto de la estupa, creó una acción negativa. Consecuencia de ello, es que renace con un cuerpo enorme y muy desagradable. Pero, hizo una acción virtuosa muy buena, que es la de ofrecer música a la estupa. Y consecuencia de ello, tenía una voz melodiosa. Con esta historia, también Geshe Lambsan nos trata de enfatizar la importancia de crear acciones buenas. Porque estas definitivamente van a traer bienestar y felicidad. Que hagamos todo lo posible por evitar acciones negativas. Incluso las más pequeñas, las que aparentemente no hacen daño. Pero, porque estas, aunque sean muy pequeñas, van a traer consecuencias negativas. Conclusión, tratar de crear acciones buenas y evitar acciones negativas.